¿Qué es el reglamento social preventivo y obligatorio dispuesto a partir de la pandemia del coronavirus? Si bien es una medida necesaria para la conservación de la salud poblacional, es una medida que aumenta el riesgo para las mujeres que sufren violencia. Actualmente, el Estado, a partir de una medida de largo alcance, apunta a la conservación del cuerpo colectivo, pero en esa conservación del cuerpo colectivo hay algunos cuerpos que se encuentran exentos de la posibilidad de conservar su salud, tal como los cuerpos feminizados, para los cuales quedarse en casa puede tener graves consecuencias para su salud, para su vida y claramente afectaciones subjetivas importantes. Nuestra ley 26485, dispuesta en nuestro país a partir del año 2009, establece no solamente tipos de violencia, sino también ámbitos en los cuales se desarrolla la violencia. Por lo tanto, actualmente, este confinamiento nos presenta el ámbito de la violencia doméstica como el ámbito casi exclusivo en el cual todas aquellas formas más implícitas y más invisibles, tales como la violencia sexual, la violencia psicológica, se pueden desarrollar en la medida en que el aislamiento no permite el acercamiento a algunas redes, el acercamiento a ámbitos escolares, ámbitos institucionales, donde muchas veces estos tipos de violencia suelen ser comunicados. Es por eso que, además de estas formas visibles, estas formas explícitas y extremas, tales como el feminicidio y la cantidad de feminicidios que hubo desde la disposición de la cuarentena, tenemos que estar muy atentas para, dentro de las redes de comunicación que podamos establecer, poder detectar situaciones mucho más naturalizadas, tales como humillaciones en el hogar, ridiculización, violencia psicológica, chantajes emocionales, para las cuales, entonces, el aislamiento no debe significar silencio. Si bien hoy es necesario el distanciamiento social, que ese distanciamiento no significa callarnos, que podamos contar con información clara, precisa, y con redes amistosas a partir de las cuales podamos comunicarnos de diferentes medios para sostenernos, alojar la escucha, y claramente poder abordar estas situaciones, no solamente desde lo que tiene que ver con las denuncias que se puedan hacer en el sistema judicial, sino también el sostener, contener, y poder salir de algunas situaciones y visibilizarlas a partir de la palabra, la escucha y el acompañamiento entre nosotras. Gracias.